Con la Navidad Con la Navidad Y con esta canción compadres Les saluda toda la gente mexicana Sus amigos de Vereda Norteña Y que tengan todos una feliz Navidad Que la noche buena y la Navidad Me pueda reunir Con toda mi gente que yo tanto quiero Para ser feliz Y ahora mi Dios Yo con mucha fe le voy a pedir Que abra las fronteras Y que nunca más vuelvan a existir Que en la Navidad Todo el mundo entero sea un solo país Porque como hermanos Todos juntos debemos vivir Y ahora mi Dios Yo con mucha fe le voy a pedir Que abra las fronteras Y que nunca más vuelvan a existir Música Música ¡Gracias!